Ellos están recibiendo la Palabra de Dios, por eso tienes que dejar que los niños se empacen, no decimos que solo encuentran y que todo lo absorben, entonces ¿por qué no nos ponemos a la Palabra de Dios? ¿Por qué no nos exponemos a que estén aquí? Aunque tal vez no tengan sentido en su pequeña mentecita, llegará el tiempo a completamente sentir lo que se está cantando, lo que ellos aprenden, y de esa manera no solamente aprenderán, pero amarán a Dios, amarán a la iglesia, amarán esto, porque precisamente es la manera que nosotros hemos sido enseñados, no por una escuela, no porque habíamos pasado otras cosas, sino simplemente por el ejemplo que nuestros padres siempre nos han dado cuando han amado a Dios de esta manera. ¡Ay, esta cosita se me cayó! ¡Ay, esta cosita se me cayó! ¡Oh, se le cayó esto de aquí! Estaban pastoreando en este momento a uno de los directores del país, porque tú no sabes, querido pastor, a quién tú estás pastoreando, porque yo me sentía especial, cuando llegaba el hermano Beto con su guitarra, cuando llegaban los hermanos, me decían todo tipo de pedidos, de calipos, y de todo tipo me decían, pero era pura, y yo me sentía.